Zona 0 ¿Qué hacemos en Nueva York? Creí que iríamos a ver el Gran Cañón. Bueno, se me ocurrió venir a rendir tributo. La Zona 0. Pon que aquí fue donde le dio sida a la primera persona. Peter, aquí ocurrió el ataque terrorista del 11 de septiembre. Ah, Saddam Hussein hizo esto. No. ¿La arma de Irakí? No. ¿Gente de Irak? No. ¿La señora que visitó Irak aquella vez? No, Peter. Irak no tuvo nada que ver con esto. Fueron varios sauditas, libaneses y egipcios financiados por un tipo saudita que vive en Afganistán y está protegido por pakistanís. ¿Entonces debemos invadir Irán?